¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo en esta serie de FIFA 16 Top 50 Players in a Packing a Stacking a Nut Y es increíble porque, madre mía, voy un día con retraso y es impresionante ver que cada día salen 300 vídeos de esto Pero bueno, yo quiero también subirlo, quiero también tener este contenido en el canal porque, bueno, me parece interesante analizar un poquitín los jugadores Dicho esto, estará apareciendo ahora mismo por aquí de lado así muy sutilmente un par de clics por si no visteis los anteriores Y también quiero agradeceros, chicos, 4.000 suscriptores en el canal, sois los putos, amos, muchísimas gracias, chavales, sois increíbles La verdad que tengo que agradecer, pues eso, a todos los suscriptores, a todos los que se pasen por aquí por el canal a colaborar, a los directos, a echarme un cable en lo que sea Cuando mi manquera alcanza puntos de inflexión ya que, digo, aquí no puedo hacer más, pues siempre llega alguien por el Skype a echarme un cable Muchísimas gracias a todos y, bueno, habrá que pensar algo para los 4.000 a ver si me da tiempo porque ahora entra el currar por la tarde y tal Voy bastante pelado solamente para hacer esta puta mierda de vídeos, me lleva una puta eternidad Así que nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias Si os queréis suscribir porque sois nuevos, digas, tú, ¿quién ya estoy colgado con la camiseta del New York City? De pirlo, ¿eh? Ahí es nada Ojo, pues tenéis aquí abajo un botón inpada y si queréis dejar vuestro like a ver si podemos superar, pues, la maravillosa cifra de 100 Pues sería algo impresionante Ahora llevamos rumbo a los 5.000 suscriptores y el objetivo, hay que ir poniendo objetivos a corto plazo Y nada, dicho esto, arrancamos con las comparaciones, chicos Vamos a ver, jugadores de FIFA 15, FIFA 16, a ver este top, cómo cambia El primero, el gitano, Costa y Napak Tiene la misma media, mantienen el 86 de media, ¿no? Parece que en la foto rejuvenece, aunque, bueno, lleva teniendo la misma cara desde que tiene 8 años Y, bueno, miramos un poquitín las stats, baja un poquitín el ritmo Baja dos puntos el tiro Baja un punto el pase Baja un punto el regate La defensa se mantiene y el físico se mantiene Pero a la media también la mantienen Con lo cual, sigue teniendo 4 de pie malo y 3 de regate Nozcola de vaca, todavía el gitano Costa Así que nada, ahí lo tendréis Será bueno, un delanterín de estos bastante completo para la Premier Y para una hibrida de españoles también irá bastante, bastante bien Sobre todo ese físico y ya lo que más lo premio Porque un tanque con esa velocidad y ese físico Suele trabase bastante guay Y cuesta que... cuesta que te ir la bola El siguiente será Sergio Busquets Ahí lo tenéis a Busi Bueno, pues con su... 86 de media Tenía 85, subieron y un punto Ahora que me estoy fijando, pensaba que no lo bien subió Ojo, eh, ojo el upgrade de Sergio Busquets Cuando, para empezar, ya ahí bajen 3 puntos el ritmo Bastante bien Tiene 59, ahí es nada de golpeo Una folla seca impresionante Le bajan también un punto el pase Le bajan también un punto el regate Le suben 2 puntos la defensa Y le mantienen el físico Y con eso, pues le suben un puntín la media Yo creo que, bueno, ahí estará De los españoles del medio defensivo estará entre él Bueno, Xavi Alonso y Alubajaran también de media bastante Arteta sigue siendo sida Bueno, pues ahí estará Aunque, bueno, yo personalmente en el FIFA 15 no lo utilizo mucho Porque no me... no... no me acaba de convencer No lo veo yo muy allá Dicho esto, seguimos El siguiente, madre mía, este sí que tengo yo ganes Probé el Tots este año y una crema Así que el FIFA de 16 va a ser la hostia en el City Kevin De Bruyne 5 de pie malo y 4 de regate Ya para empezar Le suben 3 putos puntos la media Ojo Pero para empezar le bajan 2 el ritmo Le suben 2 de disparo Le suben 3 de pase Le sube 1 del regate Le bajan 2 de defensa Y le sube 5 el físico Será un medio centro impresionante Seguro para los belgidioses Como dice Ruba Chede Será, bueno, vital Y... y evidentemente Será un medio centro ofensivo Muy, muy, muy a tener en cuenta O sea, me mola mucho de Bruyne a mí Eso, el Tots en FIFA 15 Fue de lo mejor que probé También tenía 93 de media Si no me equivoco Con lo cual Llevo una auténtica bestia Pero bueno Ahí lo tenemos Con 86 de media Ojito el upgrade, eh Siguiente El Apache Motherfucking Tevez Saludos de aquí a mi hermano Argentino Brashan Aguante boca Ahí lo veis Tevez Upgrade de 1 punto de media Y ojo El ritmo 1 punto arriba El disparo 2 puntos arriba El pase 2 puntos abajo El regate 1 punto arriba Mantenemos el... Ah no, bajo 1 punto la defensa Y mantenemos el físico Muy, muy chetado El Apache Tevez Para la liga argentina O sea, va a ser impresionante Ahí Delanterazo Para rato Podremos colocar ahí De cerca de la Gago Y alguno más Y va a estar muy guay Evidentemente Se nos pierde un delantero Clave en la Serie A Porque el Apache en la Serie A Ya sabéis que era El delantero por excelencia Bueno Era el que El que tiraba del carro Junto con Dumbia Madre mía el Dumbia Y... Y nada chicos Pues yo creo que La pena eso Los 3 de regate Tío Que no imponen la cuarta estrella Joder Una cuarta estrella Sería clave Pero bueno Ya lo que hay Ya lo que nos queda Y... Y bueno Habrá que tirar de híbrides Con argentinos Y tal Para colocar al Apache Por ahí Por... Pues por ejemplo En la Serie En la Ligue 1 Podremos colocar a Uruguay Con la Bessi Con Di María Con Pastore Y también bueno En la Premier En la Premier Ahora que no doy cuenta No caigo yo en ninguno Bueno En España Alguna hora también Bueno Habrá que ir analizando variables Habrá que ir analizando variables Porque en la Apache Hay que meterlo en los equipos Que va a ser un chetao de la hostia El siguiente Madre mía Nuevo y flamante fichaje Del Real Madrid Casi Casi Van der Gea Ojo que le suben un punto La media Yo creo que si hubiese ido Para el Madrid Igual el upgrade Hubiese sido de 3 puntos De frente Hubiesen puesto 90 de media O 100 O 3 millones Pero bueno Ahí lo veis Tienen 80 Aquí yo ya no sé Lo que significa En el caso El reflejo Subieron ni un punto La velocidad Bajaron Y la El posicionamiento Subieron ni un 3 puntos El golpeo Bajaron ni un punto Y el hang Que creo que ya El agarre del balón O tal O la habilidad Para agarrar el balón O para bloquear lo que sea También subieron Un par de puntos Y subieron ni un puntín La media El año pasado Entran Pues también Entre este y Courtois Y creo que Lloris En la Barclays Con lo cual Va a estar ahí Esta peña Odio bastante a DGA En el FIFA Porque no sé por qué Cuando juega conmigo Tengo el Tots Y cuando juega conmigo Se las merienda todas Pero cuando juego contra él Es que es una puta máquina El cabrón Pero bueno Y es lo que hay Y es lo que hay Seguimos uno más Vamos con el Alexis Motherfuckings Chileno Sánchez Ahí lo tenéis Un puntín Que sube en la media Sigue manteniendo Las cuatro estrellas De regate Y ojo Le bajen un puntín El ritmo A 87 Le bajen dos puntos De disparo Le suben un punto El pase Le mantienen el regate Le mantiene la defensa Y le suben Cinco puntos El físico Pensaba que ni cuatro Que saldrá Que saldrá Que saldrá supongo Hazard De extremo izquierda Pues va a estar la cosa Bastante 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 Apretada Molaba tener a este Por la derecha Porque podéis poner Hazard Y él Y luego pones un agüero O tenéis varias opciones Arriba No en punta Pero bueno Va a ser muy utilizable Será una versión barata De Hazard Supongo Y bueno Adelante con Alexis Sánchez Que también tiene el Totsito Sebastiano Y una sacada Bastante importante El siguiente Oh Francisco Riveri Madre mía Estás de capa caída Hijo Le bajan un punto a la media Aunque le mantienen Las cinco estrellas de regate Muy importante Muy 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 clave eso Porque si no ya Sería también un bajón Bastante bastante tocho Le bajan un punto 87 Le bajan dos puntos el ritmo Un punto el disparo Un punto el pase Un punto el regate Cuatro puntos la defensa Y un punto el físico Bueno Y una bajada Muy 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 Escandalosa Pero bueno Si que se nota Que ya van Ya van bajándolo en plan Pues oye Que ya dejaste la selección Pues te bajamos Que no se que Pues te bajamos Y ahí están pegando ahí El recorte a Francisco Aunque bueno Evidentemente Seguirá atando ahí Con Royce De De clave Para la Bundes Y para los franceses También va a dar ahí O sea que No os preocupéis Que Riveri Aún seguirá dando Bastante por culo Siguiente Garen Sito Bale Le mantienen El 87 de media Y si no me equivoco Le mantienen Las mismas stats Bajándole un puto punto El físico Que para mi eso En tal caso Tendrían que subirlo Porque yo que lo pude ver En directo Está como una puta mole O sea El chaval aquel del Gau Que he jugado de lateral izquierdo En el Tottenham Ya no queda Ni el color de ojos casi Madre mía Para mi no me parece Muy normal Que mantengan esta media Bale Porque tampoco Considero que haya Bueno Tampoco Llega para que la bajen Pero bueno No sé tíos Es que tampoco Lo veo Muy 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 Para 4 de regate Tío Yo no lo veo Que haga tantas cosas Pero bueno No digo nada Ahí vais a tener De nuevo Chetau a tope Inapak Y lo que nos queda De comer Él sigue con la misma posición Así que adelante Este y el que me llamó A mi bastante Bastante la atención Robert Lewandowski Le mantienen la media Pero ojo Le bajan un punto El ritmo Le suben un punto El disparo Le mantienen el pase Le bajan un punto El regate Le bajan un punto La defensa Y le suben dos puntos El físico Pero 3 estrellas de regate Le quitan la cuarta estrella A Robert Lewandowski Lo cual va a ser Bastante 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 Clave Ya sabes que Con la cuarta estrella Podéis hacer el Ronaldo Cho Podéis hacer el giro del 1-2 Podéis hacer La cola de vacas Un Yo muy importante La cuarta estrella Por lo menos para mi La quinta lle vital O sea la quinta lle La hostia Pero la cuarta lle vital Para un delantero Por Por la versatilidad Que te da A la hora de encarar De regatear De hacer Eso La cola de vaca La magua El entrar por bandi Y hacer el giro En ángulo de 90 Son muchas variantes Que te da eso Y Me parece una putada Que le hayan quitado Al mejor delantero De la De la Bundes Pero bueno Y a lo que hay FIFA quiso Y FIFA decide Y FIFA manda Así que a tomar por culo La estrella Robert Y a buscar de la vida Y como último Tenemos a Giorgio Y el asesino Kielini Madre mía Vaya upeo Tres puntos arriba La media de Giorgio Ojo Que las stats Son muy importantes 77 de ritmo Le suben un punto Ahí es nada Para un central 77 de ritmo Ojo El disparo Se lo bajan Se lo bajan Tres puntos Porque bueno Dicen Para que vamos a hacer esto El pase Se lo suben un punto El regate Dos puntos Y ojo La defensa Se la suben A 90 Tres puntos Y el físico Se lo bajan A 84 Pero es que es una Bestia Es una bestia Giorgio Con esa tocha Así aguileña De boxeador Maltratado De la vida Impresionante Y nada Estos son Los que nos sacaron Ayer Hoy sacarán más Yo los subiré mañana Ya sabéis que yo voy Un día después Para que lo reposéis Y para que luego Lo veáis Desde otra perspectiva Así que nada chicos Como siempre Si os ha gustado el vídeo Pues os invito A que dejéis vuestro like Se agradece mucho 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 Aquí en comentarios Pues oye Yo creo que Lewandowski Tendría que tener 5 de skills Porque me cago en la puta madre De A y de toda su familia Pues lo que queráis Aquí en comentarios Como siempre Luego yo os he hecho un pipeo Y ya miramos a ver En que coincidimos Y nada Si sois nuevos Y queréis suscribiros al canal Pues bienvenidos Ahora os voy a dejar Con la outro Del putísimo amo De BKs Y nada Nos vemos en próximos vídeos Y de nuevo Muchísimas gracias Por los 4000 Sois los putos amos Guajes Los putos amos Chao Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria En FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Me juego al esporte Y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Guaje 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 Guaje